Pero quiero aclarar este punto que ayer ocupó gran parte, hay una especie de comentario generalizado ahorita en toda Venezuela acerca del PCV. Que el PCV decía por allí Vladimir Villegas, periodista desde Caracas y hablaba de unas encuestas específicamente decía Vladimir Villegas, fíjese voy a colocarlos acá en la cuenta de Vladimir. Él hablaba de algunas encuestas y desmentía que porque Sumate aparentemente desmintió a Vladimir y él aclaraba que todo eso era mentira, que no lo había dicho a través de Sumate. Y él habla de una consulta interna del chavismo en Maracaibo y da unos números. Déjenme decirles que no fue una consulta como tal, no fue que se escuchó a la dirigencia. Se enviaron ochocientos y tantos miles mensajes de texto para conocer la expresión, la opinión a través de mensajes de texto. Ahora, usted sabe, ya usted está entrenado en temas de redes y de manejos y de manipulación. ¿Usted cree que a través de un mensaje de texto se puede consultar a una militancia? Empezando, ¿qué garantía tiene usted de que ese mensaje de texto llegue a su destino final? Como están las cosas donde muchas veces la persona no tiene ni para apagar una línea telefónica, pero aún teniéndola recibe mucha basura y también borra. Entonces, el PSV lo que hizo fue una consulta. No, lo que envió fue unos mensajes de texto y supuestamente está dando respuesta a través de unos mensajes de texto. Él da unos números. Yo no estoy de acuerdo con esos números que da él porque yo tengo otra información. Pero además, voy al punto. Me preocupa que Vladimir se haga eco de algo que no es verdad. El PSV no es un partido democrático. El PSV es un partido peor que el estalinismo. El PSV lo que pretende es disfrazar una decisión de carácter político, bañarla de que fue una consulta y no fue una consulta. Enviar mil mensajes de texto y recibir una supuesta respuesta. ¿Qué garantía tiene usted de que ese instrumento de verdad lo recibió? Ese mensaje lo recibió a través de ese instrumento una persona o una persona recibió. No sería posible que una persona tuviera varias líneas telefónicas. Es decir, se presta mucha manipulación porque repito el PSV lo que pretende es disfrazar. Es decir, ellos sí son democráticos, ellos sí escuchan a la base de su partido, ellos sí son el reflejo de su militancia. La misma militancia está decepcionada del PSV. El problema en Venezuela es que la gente, una expresión muy popular, no tiene para dónde coger. O sea, ese vacío de liderazgo, la falsa oposición no ha sido capaz de llenarlo en 23 años. Ha tenido algunos momentos, ha tenido algunos momentos. Yo creo que el señor Guaidó tuvo un momento, pero del resto no lo tiene. Entonces, evidentemente que el venezolano trata de buscar salidas y soluciones. Y si le dicen, te metes aquí, te damos el carnet de la patria, le dan la bolsa de miseria, la bolsa de comida, o le dan una medicinita una vez a la cuaresma, la gente lo va a aceptar. Porque el PSV ha jugado a hacer más manso al pueblo, a acostumbrarlo más a pedir. Al PSV no le interesa un pueblo activo, un pueblo lleno de ciudadanos, conscientes y libres de tomar decisiones. Eso no le interesa al PSV, le interesa tener borregos porque ese es el plan comunista para las Américas. El plan comunista del mundo. Así funcionó la Unión Soviética. Así ha funcionado la peor dictadura de América que es Cuba. Entonces, aclaremos esto, el PSV no hace consulta. Eso es mentira. El PSV lo que está es disfrazando una decisión política. Porque lo que ellos van a tomar son decisiones políticas. Y puedo dar este adelanto. Es muy difícil. En el PSV ellos tienen una manera muy particular de actuar. Porque, repito, para ellos el interés del partido está por encima de la persona humana. Fíjense la incongruencia. En vez de ser una sumatoria de intereses individuales, es el interés colectivo. Ellos piensan en el colectivo hacia aplaste al ciudadano. Por eso las expresiones particulares no tienen cabida en el PSV. Es el interés del partido. Entre comillas. Partido. Porque es el interés de las mafias que gobiernan ese partido. Mafias que tienen que ver con muchos intereses diversos de lo que ocurre en nuestra América. Entonces, ellos lo que van a tomar es una decisión política. Y tradicionalmente, es muy difícil que un gobernador repita. O sea, hay muchas condiciones. En el caso del Estado Zulia, sé que se están moviendo las cosas para traer a Arias Cárdenas o para salir de Omar Prieto. Pero no es fácil. No es fácil porque la gran ventaja que tiene Omar Prieto, que es el gobernador. Y eso es un peso para el chavismo. Eso es un puente allí. La segunda cosa es que Arias tampoco está muy bien a nivel del Estado Zulia. Y a nivel de las alcaldías, no lo creo. Porque, de verdad, yo no creo que Di Martino, con dos semanas de campaña, ya está volando en las encuestas, como lo pretenden hacer ver. La gente tiene, y en el caso de los chavistas más, se acuerdan todo lo que pasó durante su última gestión. ¿Se acuerdan lo que pasó con el escándalo de la Copa América? ¿Cómo dejó de Giancarlo Di Martino la alcaldía completamente destruida? ¿Entregó bienes que después fueron destruidos, mal administrados? Entonces, también es bueno refrescar eso. Los enemigos políticos me imagino que lo irán a hacer. Pero, aclaro y entonces reitero, el PSV no es un partido democrático. Es la única observación que yo le hago a los que han armado ayer este bochinche en el Estado Zulia. Igual está pasando, yo la semana pasada saqué unos números de lo que está pasando en Carabobo. Por ejemplo, en Carabobo sale la cava muy bien. Pero lo grave no es que salga la cava muy bien. Lo grave es que desapareció el liderazgo opositor. Y ahora dicen que el otro E.C. no va a ser candidato en Carabobo. Además de que estas negociaciones a las cuales le hace referencia Guaidó, que se están haciendo en México, ya están instalados. Déjenme decirle, porque es que el problema es que no le dicen la verdad a la gente. Ya hay representantes de ambos sectores en México. Allí se van a hacer las conversaciones. Ahora, ¿cómo me siento yo a negociar con un tipo en estas condiciones? Cuando él debiera ser el interés o no, él pone sus condiciones. Entonces debió ser, libera a los presos políticos, elimina la censura, devuélvele las tarjetas a los partidos que se las quitaste, libera la situación de algunas censuras que han hecho y pudiéramos hablar. Garantía de observación internacional seria, buscarle un freno a la administración del proceso por parte de una fuerza armada roja, rojita, chavista, leninista, marxista y sobre todo chavista. No, la oposición obvió todo eso. Los que se llaman opositores, que para mí tengo serias dudas, por algo tiene esta dictadura 23 años, ya están en México. Ahora, a D de Henry Ramos no le regresaron las tarjetas. Y tengo mis dudas por una sencilla razón. Si usted suma todo lo que representan estos partidos, no llegan al 10%. El 90% del país está contra Maduro, pero el problema es que estos que dicen que están contra Maduro no llegan al 10%. Entonces, Venezuela tenemos una situación bien difícil, bien dura. Pero, aclaro, el PSUV no es un partido democrático. El PSUV juega a la política a su estilo, en su principio, y hasta ahora le ha dado resultados. Pero le ha dado resultados porque no se ha enfrentado a una oposición seria, fuerte, entera, cohesionada, coherente. No lo ha hecho. Seguiremos esperando por esa oposición. Seguiremos esperando por esa reacción. El país sigue muriendo. Déjenme decirle los números del COVID, los que no refleja el gobierno de Maduro, los que no refleja la dictadura, son gravísimos en Venezuela. Graves, gravísimos. Mucho peor de lo que uno cree. Tengo contactos con médicos, con sectores de salud, y la situación es pandémica prácticamente. Han muerto ya, de hecho, muchos médicos. Es lamentable, es lamentable. Amén del hambre, amén del problema de la gasolina, amén de todos los problemas de la inseguridad que sobran en Venezuela. Gracias. 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 Gracias.